hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y también los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y en esta ocasión como pueden apreciar pues les traigo lo que viene siendo la canastita mensual de perfumes es quien ya viene siguiéndome hace un buen rato pues sabrán que son siete fragancias de catálogo más una de tendencia fraiche y aparte pues estaré utilizando las nuevas que me vayan este llegando las que vaya adquiriendo para posteriormente irles haciendo la reseñita por eso solamente agrego siete fragancias hermosuras porque si nos vamos con lo que vendría siendo por mes la verdad es de que como son siete de catálogo más una de tendencia tendencia fraiche serían este ocho y pues entre los 30 días pues realmente serían más o menos entre tres cuatro días las que tendría que utilizar cada una porque también de repente estoy utilizando en esas ocasiones dos o tres fragancias depende las que me lleguen entonces por eso he incorporado solamente siete fragancias y pues les voy a mostrar los avances que estuve con la canastita mensual del mes anterior y por ejemplo miren la de agua de aromas por aquí se llega a notar porque pues si se estuvo desvaneciendo lo que es el el marcador por estarlo toque y toque entonces aquí se llega a apreciar ligeramente la la marquita y pues miren fue el que estuve utilizando más en en esta ocasión también el que estuve utilizando mucho es el de sorela este de blueberry que miren por aquí también se llega a apreciar la la línea también ya se estaba borrando y si le di un buen uso también a esta fragancia otra que también estuve utilizando fue la de granos de café que también miren por ahí se llega a apreciar lo que la estuve usando y otra de las que también le di un buen bajón fue a esta de pink diary de arabella que me súper encanta esta fragancia es muy rica y en cuanto a la de tendencia fraiche esta hermosura definitivamente déjenme les digo que la utilicé más poquito o menos miren fue muy poquito la verdad es que esta no la utilicé tanto que la de fraiche fue la de la vida es bella y de charade de fuller que esta sí le estuve también dando un buen bajón miren ahí la estuve usando y la de moon and sun de arabella esta sólo la utilicé dos veces hermosuras y la verdad es que ya no la volví a usar más que en esas ocasiones anteriores de mostrárselas en la canastita para hacerles la reseñita entonces pues esta sí esta sí no la estuve utilizando tanto y la de y mar y rose está también miren por aquí está la marca apenas y se alcanza a ver porque también se andaba borrando por aquí se ve la línea también la estuve utilizando un par de ocasiones y otra más que no ya acabé ya fueron todas las de el mes anterior entonces ahora sí vamos a continuar con la canastita que ya corresponde a lo que es el mes de diciembre y les voy a mostrar la primera de tendencia fraiche que comúnmente se las muestro al final pero en esta ocasión me voy a ir primero con esta y es la de matt love de katy perry esta fragancia pues tiene notitas cítricas frescas dulcecitas florales pero también tiene unos toques cremositos tiene unos toques amaderados muy rica la voy a disfrutar para en el día de estos días de que ya se va a llegar el invierno para los últimos días de otoño y es dulcecita como les menciono es fresca también tiene su puntito amaderado muy rico y tiene notitas de fresa de manzana de coco de peonia jazmín y la notita de sándalo me gusta bastante porque es súper cremosa en esta fragancia entonces esta es la que voy a estar utilizando y pues la voy a marcar miren ahí está la línea para que después miremos a ver cuánto es lo que le gastaré y la siguiente que voy a estar utilizando es la de lola de color fun de fuller estas fragancias que estoy escogiendo son realmente aromas muy ricos muy disfrutables para la época de frío porque sus notitas son intensas y se desempeñan mejor en lo que es en el frío porque no agobian tanto como en época calurosa entonces esta fragancia es de un dulce exquisito pero en época de calor puede ser que híjole si no se enjaqueque y a las demás personas que estén a nuestro alrededor si les cause así algo de náuseas entonces por eso es mejor utilizarla en época de frío en invierno y pues aquí le estoy marcando y esta fragancia tiene notitas de algodón de azúcar también tiene unos toques avainillados sándalo tiene almizcles y la naranja de sakura también aquí está súper presente y la siguiente de catálogo que voy a estar utilizando que ya se los había mencionado por ahí en un abriendo perfumes es la de faraway revel and diva por ahí les comenté que esta fragancia la iba a reservar para esta época porque esa notita de palomitas caramelizadas híjoles me súper encanta la disfruto bastante en días frillitos la verdad es que me fascina esta fragancia y con sus toquecitos picocitos de la pimienta rosa aún se disfruta más que en otoño que en primavera que en verano esta fragancia de verdad para el invierno es súper exquisita y pues la voy a estar agregando a mi top 7 a mi canastita mensual de diciembre y otra más que realmente pues es una delicia y pues es mi reciente adquisición es la de Pink Dreams de Fuller que ya le estuve utilizando algo porque les hice la reseñita de ella entonces pues ahí está la marca esta fragancia tiene notitas de pimienta rosa tiene también ese toque de vainilla y lo que viene siendo el jazmín y yo creo que va a ser muy disfrutable ahorita para estas fechas otra más hermosuras que voy a agregar y que también recientemente les he hecho reseñita es la Magic Woman de Arabella esta fragancia que es muy rica siento que va muy bien para esta época de frío no la siento tan formal no la siento muy especial pero sí siento que va a caer muy bien por esas notitas que tiene jabonositas en lo que vendría siendo época de calor me pudiera llegar a ser no del tanto agradable al olfato siento que es más para la noche y más para días fríos después del baño no la veo como tanto una ocasión formal como les menciono pero sí para el día a día después de las labores ya para irte a descansar cuando te sales de bañar y pues ya para irte así súper relajado y disfrutar del aroma talcadito muy rico y a la vez con ese toquecito jabonosito la siento muy disfrutable y pues le voy a estar dando uso y también otra que voy a utilizar de también mis recientes adquisiciones es la Tej de Doble Natura que es esta de Jafra que esta pues miren prácticamente pues está llena hasta acá aquí donde va el borde es donde se aprecia digamos en esta línea está súper llenísima y voy a estar utilizando esta deliciosa fragancia que también tiene toques de pimienta rosa como que siento que esa nota de pimienta rosa es muy disfrutable para lo que es el invierno las notas avainilladas también esas notas que son súper almizcladas de igual manera los toques de flores como peonia, magnolia son muy disfrutables en esta época y pues tiene también maderitas blancas que híjoles me encanta en esta fragancia y otra deliciosa que voy a estar disfrutando de ella es mi cautivar de Essica que guau esta fragancia hermosuras me súper seduce me súper encanta esta fragancia híjoles es de las que quisiera toda la vida conmigo pero sí la disfruto más en épocas de frío en épocas de lluvia me encanta esta fragancia esta sí la voy a atomizar hermosuras porque aunque traigo otra fragancia ahorita puesta pero es que me fascina esta fragancia de cautivan realmente me cautiva y tiene notitas de casis tiene magnolia además de sus toques avainillados y ese toquecito de lichi súper riquísimo otro nivel hermosuras otro nivel la verdad es que amo esa fragancia y pues ya para terminar voy a cerrar con broche de oro esta fragancia híjoles que me encanta cautivan hermosuras o sea me fascina pero ay no es que esta otra es la que se lleva el premio y es a bon look me a bon look me esta deliciosa fragancia que que les puedo decir no 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 esta fragancia me eleva al cielo y ahí me deja por un rato totote ay porque me apasiona la disfruto como no tienen una idea pero sí es súper invernal yo le saco máximo provecho en lo que es en época de frío y es que su nota de champaña exquisita su nota de grosella blanca el sándalo el sándalo que me derrite en las fragancias esos toques de gardenia de jazmín y la vainilla otra nota que me encanta de las fragancias es otro nivel sí puede ser muy pesada no apta para olfatos sensibles la verdad es que esta fragancia puede ser muy poco apreciada pero a quienes amamos los aromas fuertes intensos así súper potentes esta fragancia es una ricura pero también tiene su lado tierno también tiene su lado noble ay no es que es una delicia de fragancias pero delicia de fragancias de abón definitivamente esta entraría en las mejores de lo que viene siendo el catálogo de abón y pues este sería mi top 7 hermosuras más mi tendencia que estaré utilizando en este mes de diciembre más las fragancias que le estaré agregando las que vayan llegándome las que vaya adquiriendo entonces pues coméntenme si conocen alguna de ellas si entre alguna de las que les mencione se encuentra sus favoritas o compártanme ahí en los comentarios cuáles son sus fragancias que ustedes van a estar utilizando en este mes de diciembre y pues de antemano mil gracias hermosuras por haber llegado hasta el final no olviden dejarme su pulvercito arriba suscribirse si aún no lo han hecho y también darse una hay una pasadita en lo que es la cajita de información para que chequen los videitos que les estoy compartiendo y por si se perdieron alguno pues por ahí vayan cuando tengan chancecito de ir a verlo y pues ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye